Pásame tu abrigo, abrázame, no se muera el aire frío ni seré Pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá Tu brazo de almohada me acompañará a soñar con la puré y fantasear Que nos quiera tiempo juntos y olvidar que no hay nada despierto y no estás más Queremos tu y yo, mirando al cielo, esperando una aurora que no llegue a mi malestar Si esta más tu y yo, que no venga el cielo, que importa, tú me alumbres mucho más Y esa luz nunca será Te miré, te miré y te pensé hasta que tu raya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!